En Noticias Departamentales hablemos del judo y de esos deportistas que nos siguen haciendo quedar bien a nivel de Antioquia en el entramado nacional e internacional. Por eso, aquí en Noticias Departamentales, hablemos de este judo. En 2009, en medio de una entrevista tras ser campeón departamental, Juan Pablo Hernández Echavarría vaticinó uno de los sucesos que marcarían su vida en el judo colombiano. En cuatro años iré a mi primer mundial y quiero que sea en Miami, dijo en su momento el menor de los Hernández Echavarría. La sorpresa fue enorme cuando Claudia, su mamá, encontró en una pila de papeles el recorte de aquel artículo a menos de un mes de que Juan Pablo compitiera en el Campeonato del Mundo Sub-18 en Miami en 2013, el primero de su carrera deportiva. Premonición, una cuestión de fe o una jugada caprichosa del destino hicieron que este paisa cumpliera su sueño justo como lo deseó siendo niño. Desde que llegó a la división de menos de 66 kilogramos mayores hace dos años, ha cosechado tres triunfos en el extranjero. El segundo lugar en el Open de Chile 2017, un oro en el Sudamericano de 2018 y una medalla de bronce en el Panamericano de Argentina. Este año, su mayor reto es lograr el cupo a los Juegos Panamericanos de Lima, por eso, en el clasificatorio del próximo mes en la capital inca, saldrá en procura del primer lugar del podio. Hoy, acumula 185 puntos con miras a olímpicos. Su meta es llegar a 600 unidades, un registro que le permitiría estar en Tokio y así romper con 32 años de ausencia de un judoka antioqueño en esas justas.